La Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos une a su disposición este hermoso local, ubicado en la calle Duarte, esquina Altagracia. Este local cuenta con gran parqueo y tres niveles en perfecto estado. El primer nivel cuenta con gran espacio, el cual se ajustaría para distintas necesidades de negocios. Además, este mismo nivel tiene la siguiente distribución. Cuatro áreas de oficina, cocina, caja fuerte y bóveda de alta seguridad. El segundo nivel cuenta con tres áreas de oficinas, salón de conferencia, un baño y otra bóveda de seguridad. El tercer nivel cuenta con una área de oficina y en la azotea un cuarto para el generador eléctrico. Este hermoso edificio tiene una hermosa vista panorámica y sus estructuras arquitectónicas son modernas y a la vez barbantistas. Los materiales de construcción que fueron utilizados en este edificio son de los de la más alta calidad. Este hermoso edificio tiene una hermosa vista panorámica y como siempre se liftieron con enfairs de någotcas y suniper. Niاتher